Con una gran sonrisa, te comparto el calendario maya. Hoy es ocho a jao. Y este es un abuelito. Es el día del gran señor sol. Su representación, nosotros, los humanos. En el ocho, nos abrimos a las infinitas posibilidades que siempre están ahí para nosotros. Y hoy, podemos verlas más claramente. A jao es la energía que nos invita a tomar toda esa fuerza que nos regala el sol. Esa luz para tener nuestros pensamientos más claros. Para abrirnos a los mensajes divinos. Y también para ver lo que no podemos normalmente ver. Y en esta trecena, convén que nuestros pensamientos, palabras y actos estén alineados para que nos ayuden a tener esta fuerza que nos regala el sol. Que si esto es para ti, ¿por qué no le preguntas a tu corazón?